¡Totcheros, tocheras! Bienvenidos a otro video en su canal, Touchdown MX. Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué partidos de post-temporada hemos tenido? La verdad es que de la semana de comodín a la semana divisional se notó una diferencia rotunda, totalmente abismal. Los primeros partidos fueron disparejos, uno que otro ahí se mantuvo, pero la verdad solo quedaron los mejores equipos. Y en la ronda divisional se notó esa diferencia, no hubo un solo partido disparejo, no hubo un solo partido aburrido. Y cabe mencionar que las defensivas fueron protagonistas junto con los equipos especiales. Al final del día tenemos a los cuatro mejores equipos que se van a enfrentar en las finales de conferencia. ¿Qué vamos a ver más adelante? ¿Quiénes van a ser los protagonistas para finalizar y tener a dos equipos ganadores que son lo mejor de lo mejor de lo mejor que se enfrentarán en el Super Bowl? Partidos emocionantes de principio a fin. Los mejores de los mejores enfrentándose. ¿Qué semana divisional tuvimos? Y en este video vamos a analizar todas esas situaciones. Pero tenemos que comenzar con los partidos del sábado. Los Bengals enfrentando a los Titanes de Tennessee. Los Titanes estaban como local. Se esperaba mucho más de este equipo con el regreso de Derrick Henry. Una ofensiva que había sido muy buena, pero cabe destacar que la defensiva de los Titanes de Tennessee, si bien es cierto se menciona en algún punto, no fue la protagonista alrededor de la temporada para este equipo. Los Bengales de Cincinnati, un trío ofensivo bastante contundente. Un Joe Burrow encendido y mostrando lo que este chico va a ser a futuro. Un Jamar Chase que definitivamente ha sido una locura, pero que también hay que darle honor a quien honor merece. Y la defensiva de los Bengals fue protagonista no solo en la temporada regular, sino en este partido. Fue un juego bastante peleado, fue un juego de muchos movimientos, de muchos intercambios. Fue un juego donde ambos equipos estuvieron a la par, avanzaban, pero cometían algún tipo de error. O más bien la defensiva provocaba algún tipo de error por parte del rival. Fue un partido totalmente de emociones y un partido que hasta el final se decidió. Ryan Tannehill nos regaló bastantes errores que al final marcan y ponen un clavo en el atout para que los Titanes de Tennessee, siendo el sembrado número uno, se quedaran fuera de post-temporada. Los Bengales de Cincinnati terminan sorprendiendo. Un equipo que no se esperaba tanto o no se esperaba que tuvieran este nivel y llegaran hasta esta instancia. Final de conferencia, en el cual ya nada se están esperando rivales entre los Bills y los jefes. Este fue un partido con el que abrió, nos dieron el preámbulo de cómo iban a estar los demás juegos y oh por Dios no decepcionó. Puntos importantes, la defensiva de ambos equipos. Las defensivas los mantuvieron a raya, pero al final tenía que haber un ganador y en este caso fueron los Bengales de Cincinnati. Unos Bengales que ganaron por solo diferencia de tres puntos. El marcador final fue de 19 a 16 y en este punto, qué chulada hemos tenido de equipo. Que la verdad, desde los partidos de Comodín se mostró bastante diferente, pero en este punto enfrentar al número uno como visitante y sacar una victoria fue algo totalmente que dio alegría a la ciudad de Cincinnati. Pasando al otro partido que teníamos a los 49ers enfrentando a los Green Bay Packers. Juego totalmente defensivo, pero aquí los equipos especiales se destacaron totalmente. Dos franquicias que son históricas, dos franquicias que a lo largo de la historia se han destacado por diferentes momentos y dos franquicias que en este punto, qué juego, nos regalaron. Un Aaron Rodgers que la verdad se vio bastante limitado. Un Aaron Rodgers que se le acusa muchas veces de pecho frío y no hay que olvidar más bien esta parte. Aaron Rodgers ya le dio un Super Bowl a los Green Bay Packers, pero sí quiero mencionar que se esperaba mucho más de este equipo. Se siguen quedando a mitad del camino. Los 49ers con una defensiva totalmente puertoentosa, muchísima presión al callback, pero unos equipos especiales que definitivamente dieron mucho de qué hablar, sacan una victoria. Este juego se destacó por errores de ambos equipos, errores de corebacks, si bien provocados por la defensiva, algunos puntos también provocados por ellos mismos. Jimmy Garoppolo tuvo un partido bastante bueno. Sí, tuvo por ahí un error, pero la verdad es que sus receptores por momentos tenían errores garrafales, dejando bastantes balones. George Kittle, Divo Samuel, Brandon Ayuk, los tres tuvieron en su momento puntos de error que pudieron haber costado en el partido, pero esa defensiva que bien se portó. Los Packers de igual manera. Una defensiva bastante puertoentosa que llegó varias veces al coreback y al final terminaron de cerrar este encuentro. Pero tuvimos un solo ganador que con un gol de campo se separa y elimina a los Packers. Otro comodín, igual que los Bengals, que eliminan al sembrado número uno. Y si se da un Super Bowl entre Bengals y 49ers sería una locura por esa revancha de ese gran Super Bowl. De hecho, uno de los mejores conciedos en la historia. Cuando Joe Montana se enfrentó a los Bengals y al final terminó ganando. Esta sería otra historia, pero bueno, todavía faltan dos partidos para conocer a los rivales del Super Bowl. Al final del día, los 49ers van, le sacan una victoria a Aaron Rodgers y va a ser muy interesante ver a los empacadores con decisiones a futuro. El marcador final fue de 13 a 10, como mencioné, con diferencia solo de un gol de campo y que nos deja en perspectiva lo cerrado y defensivo que estuvo este juego. Pasando a los Rams enfrentando a Bucaneros. Este no fue un partido como tal, tal defensivo. Si bien es cierto, ambas unidades se lucieron impresionantes porque las ofensivas cometieron muchas entregas de balón. En total fueron seis, si no más recuerdo, y cuatro por parte de los Rams. Los Rams hubo un momento donde tenían el momentum. El momentum es cuando tu equipo, bueno, más bien el equipo, está al alza, a la ofensiva está moviendo el balón, anotando puntos y a la defensiva está deteniendo. En ese punto estaban los Rams, que tenían a los Bucaneros por solo tres puntos. De verdad, solo habían anotado tres puntos Tom Brady y compañía. La primera mitad acabó con un Tom Brady con 112 yardas y una intercepción. Los Rams estaban avanzando así, controlando el partido. Pero empezaron a tener errores. En la primera mitad, Copper Cup regala un fumble imperdonable. Y los equipos especiales que habían logrado encajonar tenían la oportunidad de encerrar a los Bucaneros con solo una yarda de diferencia, pero el jugador comete una tontería impresionante porque no hay otra manera de llamarlo y deja que llegue el balón a esta zona de anotación. Con esos dos errores estaban cerrando los Rams la primera parte, cuando tenía una ventaja abultada, pero al final del día eso estaba totalmente por cambiar, ya que conforme avanzó el juego, los Bucaneros lograron empatar el partido. Un partido que tenía a los Bucaneros con tres puntos y al final del día habían anotado 27 puntos. Los Rams tuvieron otros dos errores de entregas de balón. Eso fue y algo impresionante y que solo nos deja ver como los carneros pueden ser un equipo que en momentos grandes pueden ellos sabotearse y entregar una victoria. Ante 49ers va a ser complicado. Y si siguen así muy difícilmente van a llegar al Super Bowl, ya que un equipo que gane con cuatro entregas de balón no pasa seguido. Los Bucaneros se fajaron, avanzaron Mike Evans, tuvo un touchdown impresionante, Tom Brady jugando bien, pero la defensiva de los Rams saca la casta. A Tom Brady lo trajeron presionándolo toda la mañana, toda la noche, todo el día y Tom Brady no va a dejar de soñar con eso. Se acaba un Tom Brady que podría haber obtenido un noveno anillo del Super Bowl y los Rams se llevan una victoria avanzando para enfrentar y recibir en este caso a los 49ers. Duelo divisional en final de conferencia, pero la verdad es que esos Rams, qué partido tan mal tuvieron para cerrar. Bueno, cierran con una marcha impresionante que los pone para poderse llevar la victoria. El marcador quedó 30-27 por un gol de campo final. Pero repito, los Rams pudieron haber tenido una noche para el olvido. Y para finalizar, con el último encuentro teníamos a los Bills enfrentando a los jefes de Kansas City. Los Bills iniciaron impresionante. Tenían una jugada en cuarta y dos al principio y se la jugaron. Decidieron avanzar y ese fue el punto en el que los Bills estuvieron jugando a la ofensiva, arriesgándose, pero los jefes de Kansas City no se dejaron. Fue una mitad de posesiones, fue una mitad donde ambos equipos estaban anotando puntos. Fue una mitad donde ninguno de los dos se dejó. Se notaba el hambre que tenían para llegar a final de conferencia. Estos equipos de tan parejo que estuvo tanto a la ofensiva como a la defensiva, se mostró en el marcador, ya que finalizó la primera parte con un marcador de 14-14. Todavía los jefes de Kansas City con solo treinta y tantos segundos en el reloj tenían la oportunidad de llevarse la victoria para cerrar la primera parte, pero no lo lograron. Y eso que sí lograron avanzar bastante. Pero la defensiva de los Bills, si bien es cierto, este juego no ha sido como los otros, que totalmente las defensivas reinaron, se lograron cerrar. Y es por eso que este partido en la primera mitad acababa 14-14. En la segunda mitad, mis hermanos, mis hermanas, fue la locura. Los Bills de Buffalo, los jefes de Kansas City, nos regalaron no solo el mejor partido de los Playoffs, no solo el mejor partido de toda la temporada, el mejor partido en post-temporada de los que he visto en la memoria reciente. De verdad, fue una locura. Dos touchdowns en 52 segundos. Posesión, touchdown, posesión, touchdown. Y al final se define con un gol de campo para empatar y llevar a tiempo extra. Donde los jefes de Kansas City reciben y al final con un touchdown de Travis Kelsey cierran este partido. 42-36 fue el marcador, pero de verdad, si no lo viste, te perdiste el mejor partido de post-temporada. Tenemos final de conferencia en la americana. Los Bengals van a visitar a los jefes de Kansas City que regresan de nuevo a esta instancia. Ya tenemos definidas las dos finales de conferencia. ¿Quiénes llegarán al Super Bowl? Mis hermanos, mis hermanas, antes de irme cuéntenme qué opinan. ¿Les gustan estos juegos de conferencia que se van a dar? ¿Les gustaron estos partidos? Cuéntenme todo lo que quieran opinar. Si este video te gustó, regálame ese super like ya que ayudaría mucho al canal. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y no te pierdas un solo video de Touchdown MX. Mis hermanos, mis hermanas, nos vemos en el siguiente.